Hola a todos chicos, soy Mar de hoy, os traigo un nuevo vídeo de Pokémon Blanco con el Pegas ¡Hole! Y Lady ¡Hola! Bueno, en el episodio anterior conseguimos la medalla trío, guiño guiño Hicimos varias cosas más, nos moñamos otra vez con Cheren y con Belle, etc. Pero ahora tenemos que ir al solar de los sueños Que nos dijo Oriza que teníamos que ir allí para rescatar un humo Que era para que ella se colocase o algo así, en fin Ya es otoño, no sabemos por qué Cierto A ver, sí sabemos por qué Porque en el juego las estaciones cambian cada mes Y en la realidad cambian cada tres meses Entonces, pues, no tiene ningún sentido Exacto Exacto Y hemos farmeado, bueno, al menos yo Yo también he farmeado, creo que los tengo todos al 10 o así, más o menos Sí Vale, yo estoy en el solar de los sueños ¿Qué hacemos? Tenemos que hacer en plan que uno aprenda a cortar, ¿no? Sí Vale, yo solo he enseñado a mi patrón llamado Crack Oh, me toca a mi leer Bien Yo mientras tanto me voy a comer en ese momento ¿Tú también estás buscando Pokémon raros? Oye, una cosita ¿No has oído algo al otro lado de la pared? Vamos a ver qué es O sea, oh El Muna Un Muna El que nos pidió Oriza Ah, espera un momento Aquí hay un Muna Vamos, obedece Suelta humo onírico ahora Pero ¿Quiénes son los arros? ¿Y qué es el Muna? ¿Que quiénes somos? Somos miembros del Team Plasma Una organización que lucha día y noche para liberar a los Pokémon de aquellos estúpidos humanos que los oprimen ¿Que qué estamos haciendo? Pues estamos tratando de extraer de los Pokémon Muna y Musharna Ese misterioso gas llamado humo onírico Capaz de mostrar los sueños Usando ese gas podremos manipular los sentimientos de la gente Y hacer que sueñen que quieren liberar a sus Pokémon Pero bueno, más manipuladores que vos Exacto ¡Diooooh! Así que venga, empieza a soltar ese gas ahora Y para hacer que suelte ese humo onírico ¿Pataleáis a ese pobre Pokémon? Es que no tenéis corazón ¿Acaso no sois entrenadores Pokémon? Pues sí, también somos entrenadores Pokémon Pero al contrario de vosotros Nosotros luchamos por la liberación de los Pokémon Y liberar los Pokémon significa que ganamos combates Y nos apoderamos de ellos usando la fuerza Y así es como vamos a liberar a los nuestros ¡Joder! ¡¿Qué?! ¡El pego se llame! ¿P de qué? ¿De puta? De plasma De puta Ah, verdad Un pantla Parece un equipo de biología Un pantla nivel 10 Pu, eh Vaya puta mierda Yo a mi principal lo tengo el 15 Es que Es claro Si solo tienes Tres Pokémon Dos Exacto Lady juega como yo cuando tenía 5 años Subiendo al inicial de nivel Y el resto que le da Exacto ¿Es que acaso les ha subestimado porque son jóvenes o qué? Preparaos La siguiente seré yo ¡Guau, guau, guau, guau! Claro que sí, señora Ánimo Le he hecho un crítico y me lo he cargado de un golpe ¿Qué dice, loca? ¡Ella! Y quiere aprender detección el Pratrat Perdón No me lo puedo creer Hemos perdido Incluso siendo dos Pero no importa Tenemos que hacernos con el rumbo onírico como sea Rápido Suelta el rumbo onírico ahora Parado, parado Lo mismo ¿Dónde está Che? Ojo Hola Hostia Vosotros dos Hostia, Lessis ¿A qué estáis jugando ahora? ¡Hola! Nosotros, el equipo Plasma Nos proponemos liberar a los Pokémon de los necios humanos En Lessis 2.0 Y quien no pueda cumplir esta labor Pero, pero ¿Este no es el gran Gechis que cuando formó esta organización Nos dijo que había que engañar a la gente para manipularlos con facilidad? ¿Este no es el gran Gechis que nos castigó tan severamente cuando fallamos en aquel plan? Rápido Rápido, vayámonos de aquí hasta que se calme Oh, vaya Mira la madre ¿Ahora se va a morir con nosotros o como? ¡Oh, Musa! ¡Oh, Musa! ¡Oh! ¿Pero qué? ¿Este tal Gechis estaba en varios sitios a la vez? ¿No se trataba del verdadero Gechis, verdad? Entonces, todo eso ha sido un sueño, ¿no? Entonces, ese Pokémon No aguantaba más, así que vine para acá al final Oh, un Musarna ¿Un Musamón? ¿Qué ha pasado? ¡Hola, Orisa! Pues es que Una estaba por aquí y luego Y el equipo Plasma Y después, no sé Y vino y me cargó todo No sé lo que digo No sabemos si fue un sueño o no Y justo entonces el equipo Plasma Ya veo Así que Musarna Sabiendo que su amigo Muna Que es pre-evolución Estaba en peligro Vino en su ayuda E hizo que se materializara un sueño Lo que significa que ¡Espera un momento! ¿Qué tal? ¡Esto es el humo onírico! ¡Vualá! ¿Cómo por fin podré completar mi investigación? Por favor, pasaos luego por casa ¿De acuerdo? Pasa por mi casa, María Blasa ¡Uf! ¡Menuda la que se ha liado! Y el polvo también ¡Eh! ¡El Pegas! ¿Por qué no vas a la caza de Oriza? ¿Y qué voy a hacer yo? Pues creo que me voy a buscar Los Pokémon de antes Sí, sí, sí Sí, sí Eh, flaca Es una Pokémon en serio Bien, un Muna Capturado ¡Yupi! ¡Gracias a ti! Por fin he podido hacerme con el humo onírico Y podré reunir datos sobre muchos entrenadores Es un Stalker ¡Muchísimas gracias! Mira como muestra de agradecimiento Vas a poder usar el C-Gear Con el C-Gear Podrás establecer comunicación inalámbrica Por infrarrojos O con la conexión Wi-Fi de Nintendo La cual no vamos a poder obtener acceso Creo yo Apaga el C-Gear y desactiva las funciones ¿Qué le doy a que sí o que no? Yo le doy a que sí Ah, que sí Bueno, pues sí Guau ¿Cuántos corazones? ¿Corazones? A nosotros nos salen hexágonos Se ve que dijeron A las chicas les gustan los corazones Vamos a ponérselos ¡Lol! ¡Qué fuerte! No, pero te lo juro ¿En serio? ¿Te salen corazones? Pues ya ves, tía Que me salen corazones ¿Qué pasa? Que a los chicos no les pueden gustar los corazones Hijos de puta Nintendo desfasada Este juego sale hace 10 años Me da igual Desfasada ¿Cuántos días está para ver, Ana? Toma, te doy este cómodo agradecimiento ¿Un bloque de amigos? Guau ¿Lo que no tengo? Ah, sí tengo En el bloque de amigos Podrás registrar a tus amigos Usando la conexión Wi-Fi de Nintendo La cual no funciona Podrás procesar combates A intercambiar Dos Pokémon con ellos Vale, ahora sí Nos vamos a la ruta Que hay a la izquierda Esta ruta me encanta Súper bonita Esta señora Aquí dando vueltas ¿Sabes lo que es una MT? Es un objeto Que podrás Enseñarle Movimientos A tus Pokémon Rápidamente ¿Habéis visto que hay setos De Pidaf y Pikachu? Sí, tío ¿Así? ¿No te das cuenta? ¿Y ese señor que está ahí imaginado? ¿Verdad? O sea, como no se puede llegar Si no tenemos Dice el señor este Guau, como brilla esa medalla Esa medalla es muestra de tu fuerza Seguro que podrás con todo lo que se te ponga por delante Guau, ruta 3 Vaya, combate doble Con las gemelas Nuestro primer combate doble ¿Qué? Sí La caja Ah, o sea, que yo también saco Por dos Nunca había jugado así O sea, pues claro, tía Yo saco alpatra, tía, el purloin Pero solo me están atacando alpatra Se ve que el otro dicho Es el de los nuestros Ese no me ha pegado Salto Vale, antes de seguir por la ruta Vamos a meternos a la guardería, ¿vale? Espera, que lo he terminado Supongo que es esta de aquí Bueno, aquí no te dice nada Te dice esta es la guardería No sé qué ¿Quieres dejar algún Pokémon? O sea, me encanta porque hay Una guardería Pokémon Y al lado una guardería de humanos Hostia Que aquí hay una Que se ha puesto a moñearme Una educadora Se ve que dice A mis niños no los toque, Ari Acabo de hacer otro crítico Pero madre mía ¿Cómo estoy hoy? ¿Qué crimen es este? Hay un niño que se llama Luciano ¿Cómo le pones Luciano a tu hijo? Si aquí estás, Lucy Pablo Por Dios Te quedas medianamente bonitas Con la de pega Quieres aprender desarrollo Se lo voy a enseñar Vale, yo ya me he moñado Con todo el mundo Qué raro que el Pegas No esté ahí como entrenador Porque él debería estar Con las Con las señas Y los niños Claro ¿Te imaginas que apareciera uno Que se llame Pablo? ¡Ay, Pablo! Y mi vida es un melodrama Mientras termináis Voy a jugar en los columpios Oye, yo no sé vosotras Pero por lo menos Mi Lilipup Tiene de habilidad recogida Y cada cierto tiempo Tiene un objeto equipado Que se lo puedes quitar Y Y son objetos gratis El Luciano me ha dado Poco dinero Canceladís Ya te has dado Al menos dinero Que para ser un niño Eso digo yo Eh, un momento Los dos tenemos La medalla triva Así que vamos a ver Quién es el más fuerte Qué pesado Madre mía El Cheren Tercer combate Con él Yo voy a lanzar Mi concha Y encima Ha usado una valla Sabes Qué fuerte Voy a hacer desarrollo A ver si me subo algo Me está haciendo ataque arena Y me está bajando todo el rato La pretensión O sea que no le puedo pegar Ya veo Así que ese es tu estilo de lucha Eh Sí El tuyo El lanzar ataque arena Todo el rato Cerda Dios Apartaos He dicho que os apartéis ¿Quién fue el puto? Pero eso había sido Anda, Abel Pero ¿Por qué corres? ¿Esto Esto ¿Sitio? Pues En esa dirección Pero ¿Por qué estabais corriendo? Jope Sí que corren Esos tipos Oye chica Y mi Pokémon Tú tranquila No pasa nada Así que no llores ¿Vale? Esto Bel ¿Se puede saber por qué corrías? Que ya te he oído Se han llevado el Pokémon De esta niña Pero ¿Por qué no lo has dicho antes? Tenemos que rescatar al Pokémon Bel Tú cuida de la niña Que como eres mujer No debes Interponerte Pero será macho Qué fuerte Qué fuerte Qué fuerte Seguro que se lo cargan En cero Llegamos Y está tirando en el suelo Con sangre Creo que esos tipejos Se han metido aquí dentro Asegúrate de que tu equipo Tiene sus PS al máximo No los tiene Pero bueno Son dos combates o así O sea que tampoco hace falta Parece que estos pesados No les sirven las palabras ¿Verdad? No me puedo creer Que unos niñatos Como vosotros Podáis abusar De los Pokémon Pobrecillos Así que venga Dándonos esos Pokémon Que tenéis Y hacéos a la idea De que os vais a quedar Sin ellos Qué pesado Por favor Claro Vamos a dar Nuestros Pokémon De gratis Venga anda A tu casa A tu casa Pues yo no tenía Mis principales Máximos A lo mejor Me revientan Me revientan Hombre Hija Si tienen dos o tres Pokémon Nada más Pues no me extraño No le hago casi daño No le hago casi daño Ah bueno En nivel Del 12 Aceptable Le acabo de hacer otro crítico Joder tía He visto Es un faller ¿Eh? Verdad Menudo golpetazo Me ha pegado Luku A mí también Me lo ha reventado Yo esperaba que se quedase Con unos dos PS Aunque fuese Errete Pero no Errete tío Que a mí me quedaban Veinte PS O así Yo tenía la vida entera Ya como de una hostia Ya ganó el primero Same ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que perder Si somos nosotros Los que tenemos razón? No podía esperar Menos de ti Mar Venga Devuelvele el Pokémon A la chica De eso nada Dios Vaya vaya No solo no entréis en razón Sino que encima Se atrevéis a oponeros Veamos Somos dos contra dos Pero como nosotros Estamos unidos Cualpiños Vamos a demostrar Que tenemos razón Ya lo veréis Pero todavía hay más ¿Qué me iba a decir a mí Que unos ladrones De Pokémon Como vosotros Se me pondrían así De gallitos Venga Vamos a hacer Que se acuerden De nuestra combinación Insuperable Pero qué combinación Si tú no estás Haciendo nada Teren Pero será un combate Doble ahora ¿Para qué? ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablo? Porque acaba de sacar El Teren A su Pokémon Que le he hecho Otro crítico Pero pues Qué pampada Mi Dios Pero qué te pasa Por favor No sé ¿Qué pasa? Que yo no he hecho Ni uno En todo lo que lleva Yo tampoco O sea Me lo he cargado De una Pero no son Golpe crítico Ya sé Ya sé Qué título Le voy a poner Al vídeo Porque madre mía Soy crítica Exacto Venga Perrea Vamos a robar Es que no soportamos La idea De que lo utilicen Algún día Os daréis cuenta De vuestra estupidez Hay entrenadores Que hacen buen uso De las habilidades De los Pokémon Y hay Pokémon Que creen en la bondad De esos entrenadores No entiendo Por qué habría Que compadecerse De los Pokémon Yo me encargaré De devolver El Pokémon A la niña He encontrado Una piedra Eterna Ladrón Mira Te encontró He encontrado un político ¿Qué sirve eso? Uh Me sale un guba Lo capturo Yo quiero Un Rodenrola Mordisco No creo que lo haga mucho Pero bueno He llamado a mi guba Corona Virus Coronavirus Ok Coronavirus Como es un murciélago No pues Me está bajando todo el rato La precisión A comprender Yo me he puesto aquí A moñarme con una Y mira que tengo Dos u tres Pokémon muertos ¿Qué hacemos? Una mierda de daño Una mierda de daño Y el último No he hecho nada de daño A ver si ahora me lo va a matar A ver si ahora me lo va a matar de uno No Vale Psico Doy un paso en la cueva Y ya Y ya me salen cosas No puedo continuar Madre mía Ehm Rodenrola Parece Par de un coño Exacto Ya está No Es que es fuerte Canceladísimo por YouTube Video borrado Pero Claro Las Uuuh Mi muna quiere aprender Psicurrayo Eso sí que me interesa Rocodrome Dios He dado un paso He dado un paso Y ya vienen a moñarse conmigo Los Rodenrola esto Por favor Eh Muchísimas gracias No sé cómo agradeceros a los dos De que hayáis rescatado a su Pokémon Me alegro un montón de ser vuestra amiga Muchas gracias chica Toma Te voy a dar una cosita Sanabol Vaya puta mierda Para eso no me des nada Genial Son Sanabols El Pokémon que capturas con ella Recuperará todos tus PS Voy a comprar Voy a acompañar A esta niñita Voy a comprar a esta niñita Voy a acompañar a esta niñita a su casa Pero nos vemos pronto ¿Vale? Venga hasta luego O sea Hello Adiós El lado oscuro del Pegas Voy a comprar a esta niña Y dale conocerle a Asquas Yo quiero el que tiene ese Es un Pokémon de tipo Tiene un Blitzle O como se diga Lo quiero Ah que es una entrenadora A uno de vida me ha dejado El putopatra Me ha salido una paloma Esto tío Un Pidove Joder con la paloma Madre mía Que torno me está haciendo aquí Efectivamente Golpe crítico encima He encontrado un antigo Hostia estoy viendo aquí abajo Al 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 Sherem Sherem Pues cuidado ¿Qué hace para él? ¿Cómo llamo a la cebra? Ponle paso Me gusta Paso Paso Un momento Una cosa Aunque es muy raro A veces te saldrán al paso Dos Pokémon a la vez En la hierba alta De color oscuro Como la de ahí En resumidas cuentas Ten cuidado Si pensas adentrarte En la hierba alta De color oscuro Bueno Yo me voy ya A Ciudad Esmalte ¿Ves? El racismo Ha dicho Ten cuidado Con las de color oscuro Ay de verdad Por ejemplo Le he hecho otro crítico Esta señora Ay pero él también Me ha hecho uno a mí Aquí hay un pido Y yo voy a intentar Capturarlo Si aquí vas a tener Un pedófilo Hombre Pues viendo Todas las cosas De comprar niños Y tal No me extrañaría Mira Por lo que ha dicho A la Paula He decido Llamarle Al pido Pidófilo Joder Yo me he metido En la hierba Esta oscura Y me estoy aquí Me han salido dos Pero si El Chere Le has dicho Literalmente Que en la hierba oscura Sale en combate doble ¿Has dicho Ciudad Esmalte? Así terminan en un combate Sí Se llama así La ciudad Ciudad Oralbe Por culpa de la Pabla Hay que poner un cartelito De Oralbe No patrocina este vídeo A no sé Vale pues Ya está Ya tiene mote Venga Irati Adiós ¿Qué es la mierda? Yo me he puesto a hablar Con una Porque he dicho No Esta está como Muy tranquila Aquí en el puente No puede ser De las que te combaten Pues sí que puede Madre mía Que pesados Los patras con venganza Que me revientan Toma Han hecho otro crítico One critic Two critic Nicolás Llevará 20 críticos Por lo menos Solar Nicolás Yo solo quiero llegar ya A la ciudad Y yo Porque yo ya no tengo Vida social Vida social Yo Acabo de ganar A la Nicolás Gracias señora Nicolás Ay Ahí hay un Un objeto A ver Yo quería Entrar por el objeto Y justo en la primera hierba Me sale aquí Un furlón Yo Me voy a saltar Al último niño Porque el episodio Se está haciendo un poco largo Pero bueno También me enfrentaré En el esto Que conecta la ruta Con la ciudad Y una chica Que te pregunta ¿Qué te gusta más? ¿Jugar en casa O fuera de casa? En caseta ¿Qué te interesa más? ¿Lo que sabe todo el mundo O lo que no sabe nadie? Lo que no sabe nadie Espérate que seguro que al entrar Hombre Ya decía yo Los escolares son como la Pabla Cuando iba al colegio Que se moñaba con todo el mundo ¿Tú qué sabes? Si tú te creían que iba A otro nivel de Entonces tú Y ya se creía que iba Ariadna y todas esas Eso sí Venga Vamos a decir más nombres Eso digo yo Lady por Dios Espera que acabamos el episodio Que a ver Nombrar a la Claudia O a la Raquel Porque hace gracia Pues vale Pero Pero Ariadna Obviamente no hace gracia Es un cuadro Esto es lo típico Que si uno de los tres Hace famosamente Streamer o lo que sea Después de unos cinco años Salen estas conversaciones Tipo Mirad lo que dijo Esta en un medio Claro Estoy Le acabo de matar a este Si no hay ningún otro niño más Venga Edgar A tu casa Ahora todos los niños De la ruta llorando Mamá Mi Pokémon Sígueme Oh La ruta turística Me encanta Que hay como unas vías Del tren Que pasan por en medio De la ciudad Para que alguien La atropelle Si sigues todo recto Por aquí Llegarás al centro Pokémon Y si quieres Puedes usar esto Vaya satán Esas son para Cuando se te duerma Un Pokémon Creo Sí Las vallas satán Pueden despertar A tus Pokémon Si se han quedado dormidos Y te daré otro consejo La líder del gimnasio De Ciudad Smart Utiliza Pokémon De tipo normal Lo mejor sería Que usaras algún Pokémon De tipo lucha Bueno Pues vamos a dejarlo Por aquí En el próximo capítulo Seguro que nos Enfrentaremos A A Loe Y conseguiremos La segunda medalla Suscribiros A nuestros canales Que están en la descripción Darle a like No sé qué Comentar Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós 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 Adiós